Desde el principio de los tiempos, los mares, océanos, han estado ahí. Por eso, no son valorados tal y como son. Un regalo. Los océanos y mares están infestados de plástico, basura, que difícilmente son eliminados de ellos. Esta basura afecta a sus animales y a sus hábitats. Resumiendo, provoca un gran impacto medioambiental. Todo esto puede solucionarse con ayuda y concienciando a la gente. Así que no preguntes qué puedo hacer yo. Tus actos son importantes. Tu ayuda es importante. Así que recicla el plástico. No hay excusas. Salva el océano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video